de los periodistas y el destacamento o la institución policial que los detuvo. Tres periodistas detenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Ya estamos acá en el show de Pancos Charamusca y hemos arrancado con estas imágenes en vivo en este momento desde la República de Venezuela. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Pongámonos al tanto en estos momentos que tenemos esta información. Maduro repite esta idea de pedirle una pseudo justicia que detenga a Corina Machado y Edmundo. Pero lo primero que tenemos que señalar es que en estos momentos tan asiagos que estamos viviendo, producto de las elecciones del día domingo, donde, por cierto, ya no son 73.23% de las actas que teníamos, como se anunció ayer, sino estamos llegando casi ya a 80% de las actas del proceso electoral. Estamos frente a un dictador, yo digo que ya es un orate de la política en el mundo, Nicolás Maduro, no ha enseñado todavía una sola acta donde haya podido obtener el triunfo. Richard, ¿podés contarle a los argentinos qué es tener un acta? Porque ustedes dicen que tenemos el 80% de las actas. ¿Qué quiere decir? El acta es un documento donde los representantes de las mesas electorales, que aquí se llaman fiscales, firman a la hora del escrutinio, en la tarde, cuando ya se ha cerrado el centro de votación, para que tengan constancia de lo que ocurrió en ese momento, en ese centro de votación, durante el transcurso del día. ¿Contaron los votos? Eso es contar los votos. ¿Contaron los votos? ¿Firmaron el acta? Y firmaron el acta. En algunos casos, colectivos, que son grupos adectos al oficialismo, que están armados, que tienen identificaciones policiales, etc., motos, ingresaban a centros de votación para amedrentar a las personas que estaban elaborando el trabajo electoral en ese momento. Nosotros, en este instante, podemos decirle al mundo entero que Edmundo González Urrutia es el presidente constitucional a partir de este momento. ¿Por qué? Porque tenemos ese porcentaje de acta en nuestras manos, bien resguardada, por supuesto, para enseñársela a los organismos internacionales que así lo requieran, y por supuesto, a los veedores que permitieron entrar a Venezuela. Insisto, porque mucha gente quiere entender esta parte de las actas. Ustedes dicen que tenemos el 80% de las actas. Entonces, ¿son copias, son papeles que se llevan los fiscales, digamos, de la oposición? Los fiscales, que firman todos los partidos políticos de todos los candidatos que participaron en el proceso electoral. ¿Y eso es digital o está en papel? En papel, en papel. ¿Y esos papeles los tiene la oposición? Nosotros ya tenemos, teníamos el 73.23%, que daban casi 6.200.000 electores que habían votado. Yo, exactamente, y se los puedo decir porque tengo la cifra acá, son el domingo, teníamos 73.23% de las actas recogidas. Y es que justamente lo que está explicando este señor, creo que las personas que de alguna u otra manera han estado trabajando en los procesos electorales en nuestro país, El Salvador, se darán cuenta que en las actas que firman hay copia, copia y copia y copia, y le dan una copia a cada, digamos, como que a cada partido que está trabajando en este evento electoral. Pero también me llama la atención otra nota que me he encontrado, esta sí está grabada en YouTube, vamos a escuchar. ¿Qué es lo que pretende hacer Maduro? Saliendo, esa gente está en cagado, caballero. Esa gente, yo les digo a ustedes, Venezuela es libre hoy, eso yo estoy segura. Último minuto, el dictador suelo de Nicolás Maduro no pudo con el pueblo venezolano. Y es que como les comentaba anteriormente, una ola masiva de personas militares y de pandillas lo estaba esperando en el Palacio Presidencial de Miraflores, allá en Caracas. Y tanta fue la presión, y Maduro se vio tan pero tan rodeado, que optó por huir como toda una rata. Si quieren conocer los detalles, acompáñenme, porque como vimos anteriormente, esto era el Palacio de Miraflores, el Palacio de Nicolás Maduro a altas horas de la madrugada. Tenía tanto miedo que incluso envió a todo un ejército a cuidarlo, a cuidarlo. Entiendo, esto entonces fue posterior al término de las elecciones de este domingo en Venezuela, donde pues lógicamente la seguridad ante todo. Como ven, amigos, la situación está muy difícil aún en estas horas en suelo de Venezuela, en territorio bolivariano. Bueno, vamos a seguir con más información al respecto. Esto también está muy interesante. Esto que vamos a continuar a escuchar. Diosdado Cabello no está dispuesto. Por eso salen a la calle los grupos de choque que maneja Diosdado Cabello. Y esta noche puede ser sangrienta o los días por venir. Todo el mundo sabe a esta hora, porque yo estoy verificando, con Brasil y con Chile, que ambos gobiernos... ...ya saben que perdió Maduro. Filtran que Maduro... ...podría haber admitido la derrota... ...y confirman hasta países de Latinoamérica... ...porque me parece que... ...de qué estarán hablando de la elección anterior. Vamos a ver acá si encuentro más detalles sobre esto. No, 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 esto es reciente, es reciente. Entonces, pero es que escuché que mencionaba a Diosdado Cabello. Vamos a seguir entonces escuchando. Vamos a ver si logramos escuchar. ...sabe que perdió y está tomando la... Este no es problema de su internet. Hemos tenido bastante dificultad este día acá... ...con el tema eléctrico, sobre todo, que hemos estado sufriendo de bajones de voltaje. Y no sé si eso está incidiendo también en el tema de la internet acá en nuestro país, concretamente en este sector... La decisión que vamos a hacer a continuación que pretende Diosdado Cabello, que es llevar esto hasta las últimas consecuencias. Bueno, vamos a cambiar entonces de... Maduro tiene terror. ...de video. Vamos a ver si este otro material... Aquí concretamente lo hemos tomado porque hacen referencia al presidente nuestro, Nayib Bukele, quien hace también, digamos, o llama genocida y dictador a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. ¿Ustedes saben qué? Yo tengo la impresión, y lo puse en mi cuenta de Instagram, de que esta vez no será igual. No, no es lo mismo con Capriles. El mundo entero está unido. Yo no había visto algo igual, ahora que recuerde de repente, ¿no? De todo un continente unido a favor de la libertad de Venezuela. Evidentemente hay algo extraño ahí. Y sí, todo entra dentro de la especulación, evidentemente, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto, le di seguimiento muy, muy, muy de cerca a cada movimiento de los venezolanos. Y no jamás en la vida es igual que en el 12-13 con Capriles, ¿no? 12-12. En el 12, cuando muere Chávez, ¿no? En el 13-13. Correcto. Pero Maduro, entonces... Asume la candidatura. A partir de ahí, entonces, pues... Y Capriles despertó esperanza. 49% de la votación sacó Capriles. Pero, óyeme, jamás, jamás igual. Señores, no se ha contado nada. Las actas no... O sea, cierto, están hablando cuando se enfrenta a Capriles el presidente Hugo Chávez y que luego, en el 2013, que fallece el presidente Chávez y queda nombrado como sucesor de parte de Hugo Chávez, que lo nombra en vida, a Nicolás Maduro. Partiendo de ahí, es la historia de este presidente, Nicolás Maduro. Ya actualmente son 25 años en el poder desde que ingresa por, en el primer día, el presidente Chávez. Creo que está interesante esto. Vamos a seguirlo escuchando. Iván, la Fiscalía abre una investigación contra... El chavismo, a mi juicio, llegó a su fin. Iván, si la meten presa o si la matan... Ahora, yo te voy a decir una cosa. El fiscal general de Venezuela, Teret William Satt, informó este lunes que avanza las investigaciones sobre su puerto de ataque en contra del Consejo Nacional Electoral del domingo 28 y está involucrada María Carolina Machado. Ataques que quieren pegárselo a la oposición cuando fueron... O sea, ese es un tema que es muy seguro y si hubo claude lo vas a emitir. Ahora, lo que yo te quiero decir en ese proceso, ¿cómo calificamos lo que ha sido el infeliz papel también de la oposición? Desde Capriles, pasando por el otro, por Guaidó, por... O sea, tampoco... O sea, la oposición en Venezuela ha sido muy... Hasta que llegó María Corina. Muy cuestionada. Hasta que llegó María Corina. Con un expediente de todo el tamaño... Pero no encuentran el expediente. Para Inmaduro y Diosdado y el narcoestado. Pero eso es el expediente de ellos más grande. Esa mujer a mí me merece confianza y la empatía que tiene con la gente. Yo quiero que ustedes vean cómo la gente se... Yo no había visto un candidato o candidata igual en Venezuela y vengo siguiendo desde los años 80, desde Caldera, Carlos Andrés Pérez y toda esa corrupción rampante que también había en Venezuela. Con la oligarquía, claro. Con esos derechistas de la oligarquía corruptos también. Y por eso viene Chávez y se mete. Porque Venezuela... Eso es lo que apuntan también, esto que está hablando este señor venezolano. En este momento, en este... El show de la telerealidad o así de la televisión. Me parece a mí que debe ser de... No sé, transmitirán desde Venezuela. Bueno, la cosa es que la oposición, lo que hoy es oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, también tiene como mucha cola que le pisen. Es casi como que digas el tema del Salvador. ¿Qué pueden estar achacando, diciendo los 30 gobiernos, tanto del FMLN como de Arena, antes del gobierno del presidente Nachiz Bukele, cuando tienen cuestionamientos, cuando al sol de hoy les están dando seguimiento a que devuelvan lo robado y una serie de actos de los cuales los políticos de estos 30 años atrás también tienen pues que una moral muy baja. Lo mismo pasa también en el suelo bolivariano, donde el sector de los partidos derechistas, la oligarquía, como le llama el sector izquierdista, realmente venían haciendo cosas que no estaban de acuerdo a los intereses de toda la población. Eso, según había escuchado, y aquí lo están ratificando. Creo que está bien interesante. Toda esta oligarquía corrupta. Yo soy objetivo, yo no veo un colorado. Pero este madurismo, que es diferente a ese Chávez de principio, de los principios del 2000. Ah, ahí estamos totalmente de acuerdo. Es que yo soy objetivo. Te confieso algo. Pero tú te cejas y te ciegas. No, perdón. Madre mío, no, Iván, no. No personalice la discusión. Y a Maduro no va a durar ahí una semana más, lo digo yo. No personalice la discusión. ¿Verdad? Tú sabes una cosa, te digo algo. Por ejemplo, yo, en lo personal, a mí no me, yo no prefiero, ni me ha gustado cómo se ha manejado Maduro. Pero tampoco, no, pero yo siempre lo he dicho. Lo que pasa es que ustedes quieren él. No, no lo he preferido, absolutamente. Y sabes por qué yo le tuve mucha admiración a Chávez por su proyecto, por la entrevista que le hice en la cárcel. Pero tampoco, si no me gustan algunas políticas de Maduro, mucho menos me gustan y me han gustado ni la propuesta de esa oposición. Tampoco. Porque trato de ser coherente. Pero eso es lo que Venezuela decidió. Lo que pasa es que aquí... Venezuela decidió por el fondo y María Corina. No, Venezuela, lo que decidió Venezuela se tendrá que conocer con ese sistema porque no podemos partir de la premisa tampoco, Iván. Ganó Maduro. Queremos ser honestos que el chavismo murió. No, ahí estaban. Y había gente... Y para tener discurso, ahí había gente con la cara... Gente pagada. Vamos a poner la... Pero si la transparencia es tal. Si Maduro... Bueno, definitivamente estas personas están hablando con toda propiedad porque son venezolanos, viven en Venezuela y me parece que es válido totalmente lo que están haciendo, lo que están hablando. Vamos a continuar. Vamos a ver si... ¿Qué estará pasando? Porque tenemos... Creo que el tema acá es que hay dificultad. Pero usted no se preocupe que seguimos haciendo... Con la caratura. Con la caratura. El show de pan con Charamucuas. Vamos a poner la... Vamos a poner la... La cosa ahí en la... Pero si la transparencia es tal. Si Maduro se dice ser un demócrata, que evidentemente no lo es, pero como él se aprecia de que es un demócrata, ¿cuál era el miedo de impedir la entrada de los observadores internacionales? ¡SACO Maduro! Este es el miedo de presentar todas las actas del proceso electoral. Los canales de Venezuela los tenía ahí maniatados. Nadie se atreve a contradecirlo. Es una dictadura. ¿Tú sabes cuál era la verdad? Por eso que viva la democracia de mi país. Por eso tú hay que seguir defendiéndolo. Y buena posición del presidente Abinader, valiente, enérgica. ¿Qué han hecho, presidente? Iván, ¿tú sabes cuál es la verdad que nadie dice? Que Venezuela estaba mejor con los ladrones de antes que con los serios de ahora. ¡Claro! Mira, yo prefiero... No entiendes. Yo prefiero... Óyeme bien. Yo prefiero... No dicen eso. Nadie dice esa vaina. Yo prefiero que suba al poder de un país uno que salga corrupto porque es un canalla y salió corrupto en el poder. Que uno que se quiera quedar a la mala por serio que sea. Eso es. Violentando la democracia. Eso es. Eso es. Ahí está el punto. No, no, no. Ahí está el punto. Es democracia o democracia. Porque no es mentira. Los que ganaron por la voluntad popular pueden ser peores que los que están. Sí. Eso es impredecible. Pero es respetar la voluntad popular. Obligado. Porque eso es la democracia. Se haga una elección o no lo convierte en demócrata. Y usted puede estar de acuerdo o no. Elecciones libres. Claro. Bueno, pero los resultados de las elecciones dicen que Maduro ganó. Ganó Maduro. Ganó Maduro igual. ¿Qué quieren? El que lo avale su resultado. Son los de Panamá. Los gobiernos. Interesante lo que estamos viendo en esta transmisión que tienen porque se está observando como desde pues las plataformas los el tema este de las de los la gente que hace YouTube la gente que hace contenido y hoy en la televisión imagínate cómo están retomando este mismo forro. Sí, pero esto ya esto es viejo. ¿Cómo la elección es que ganaba Trujillo? Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifiestan profunda preocupación por el desarrollo. ¿Cuántos países son? Sí, eso, eso, eso. Eran siete yo no sé si se han sumado otros. Oye, se han sumado dos más. ¿Hay alguna duda en Latinoamérica sobre el sistema y el régimen que hay en Venezuela? Es más, mira. Ponga el teléfono, ven. ¿Cuántos nos quedan? Se acaban de sumar. Vamos para la calle. Señores, se acaban de sumar. Vamos para la calle. Señores, perdón. Ponga el teléfono. Se acaba de sumar el presidente de Panamá que ha dado una declaración y la tenemos aquí. Ah, no, él la dio desde ayer. Y también el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que llama dictador. Ponme lo que dice Bukele. Oiga, esto es lo que estábamos esperando. Esto es lo que estábamos esperando. Yo también voy a... Se me puso el que es Maduro. Panamá y el Salvador. No, jamás en la vida. ¿Y si se puede ayudar a la región en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro y además fraudulento e ilegítimo e antidemocrático? Bueno, y además que empobrecía una nación tan rica. Es increíble como un país aparte de hermoso tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo de los que conozco, bueno, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, hay gente que se va a Estados Unidos y son... terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cero? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros de nuestra gente más capaces? Bueno, ahí está la opinión de Bukele. Vamos a conectar con Daniel. A ese no le luce mucho, ¿no? La Jara. Ese es el demócrata más grande de América. mira los resultados. Escuchen cómo están distribuidos y uno dice, a ese no le luce mucho, pues, refiriéndose al presidente de Bukele. Vamos a escuchar, oiga, oiga, oiga. Oiga lo que dice. Aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiable para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen recursos, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y son, terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cero? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaces de... Vamos a conectar con Daniel. A ese no le luce mucho, ¿no? La jara. Es el demócrata más grande de América Latina. mira los resultados. Ahí, uno dice, uno de ellos dice, a ese no le luce mucho, pero otro grita, él es el demócrata más grande de América Latina, que, eh, que, que lo comprograma así, donde estás viendo que discuten abiertamente y un presidente y un presidente que, eh, es parcimonioso, habla despacio, todas las mañanas conecta con su pueblo. Vamos a escuchar qué dice al respecto. Bueno, yo pienso que, eh, debemos todos, eh, ayudar a que no haya violencia, lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia y seguir eh, exhortando a eso, convocando a la no violencia. Desde luego, pueden haber protestas, pero pacíficas, y no queremos la confrontación, no queremos que se siga este enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano y que se espere el resultado ya hay pues, eh, un dictamen de la autoridad electoral. pues, le cortamos porque, al parecer, como siempre, habla mucho y al final, pues, no dice mucho. Vamos con otro tema, vamos a nuestro país El Salvador, le parece si hablamos de nuestros beneméritos diputados, y cuando les cuestionaban, ellos se reían cuando les decían, es cierto que son catorce mil quinientos dólares los que tienen para sus asesores. Que le explicáramos de los catorce mil dólares, a vos te dan catorce mil dólares, Raúl, a vos te dan catorce mil, que le explicáramos en qué se gastan catorce mil dólares, que era una especie de maletín. La asamblea ya no es la corrupta, que se conocía como antes. Que me explique, Caler, dijo, en un tiktok que me etiquetaron, ¿en qué se gastan los catorce mil? No, Marvin, ya no hay catorce mil en ninguna asamblea legislativa. Y si no, preguntan a los compañeros a dónde están los catorce mil. Solo para poner contexto, en la legislatura anterior habían ochenta y cuatro diputados, todos tenían una asignación presupuestaria de catorce mil quinientos dólares, todos los ochenta y cuatro diputados. El presidente habla aquí de la legislatura pasada, que es la del dos mil veintiuno al dos mil veinticuatro, o sea, este año. Obviamente, ahí ya estaba la bancada Cian. Y es que todo este tiempo los de la bancada Cian se han venido dando baños de pureza, diciendo que ellos gastan menos, que ellos no necesitan todo el dinero que los de Arena y FMLN gastaban. Bueno, ese es el punto, que la bancada Cian entra con el discurso diciendo tajantemente que harían las cosas totalmente diferentes a cómo las anteriores asambleas legislativas venían trabajando y sobre todo el tema de cómo gastaban anteriormente el dinero del pueblo. Este presupuesto de muchos millones de dólares que pues se venía cuestionando de asamblea tras asamblea a tal punto que los salvadoreños no teníamos ninguna confianza en ningún diputado de las asambleas anteriores y con la llegada prácticamente en la legislación anterior y hoy con esta otra que logra cincuenta y cuatro diputados del partido de la N pues la población confiaba plenamente en este grupo parlamentario y creyendo retomando las palabras cuando pues al cuestionárseles y también cada pues diputado al referirse a los a los amaños del pasado decían los mismos de siempre y nosotros no estamos haciendo las cosas como se hicieron por siempre acá en esta asamblea legislativa y por ahí viene el descontento de la población ¿por qué? porque el pueblo le creyó esta digamos manera de cómo vendieron ellos con baños de pureza como dice este señor es decir que estaban hablando que harían las cosas completamente diferentes no como las venía haciendo lo vimos en el video al diputado Kaleb después de mentirle al pueblo y decir que ellos eran diferentes resultan que no que son iguales a los de antes son iguales a los mismos de siempre que necesitan todo este despilfarro de dinero para poder funcionar para poder contratar a sus asesores a las personas que ellos quieren tener ahí cerca simplemente para darles un salario y recordemos lo delicado de aquí es que este dinero es del pueblo y este dinero es a costillas de esos impuestos que nos sacan a nosotros que somos el pueblo se reveló también hace unos meses que reciben como salario cuatro mil doscientos a cinco mil setecientos dólares es decir que los catorce mil quinientos son como presupuesto para contrataciones es aparte del salario o sea que si sumamos el salario y el presupuesto les vienen entregando fácilmente veinte mil dólares mensuales a cada diputado o al menos eso se les daba en la legislatura pasada donde todavía no habían hecho el recorte que el presidente les pidió que hicieran este año el problema aquí está es que si el presidente no se los hubiera pedido no hubieran hecho ningún recorte un par de diputados salieron hablando en sus redes sociales tratando de limpiar su imagen mostrando un papel diciendo a mí me dan los catorce mil pero yo no me lo gasto yo no me lo gasto todo lo demás se lo entrego al partido pero vean creen que somos tontos los salvadoreños muestran papeles donde supuestamente ahí está el presupuesto y cómo está desglosado si esto es también otro aspecto este claro punto que está tocando este este youtubers es con la participación que tuvo en su propio canal de youtube el diputado william soriano cuando él muestra papeles y dice aquí hay cuatro nombres que para que en honor a su privacidad pero entre los cuatro ganan ocho mil quinientos dólares y los otros miles dos mil quinientos cuánto quedará de once mil después según lo que ya estarían recibiendo los diputados pues que el resto lo ha estado entregando para el resto de personal que está a disposición del grupo parlamentario que es más grande de la asamblea legislativa el grupo parlamentario de nuevas ideas eso eso lo dijo el diputado william soriano sello al menos espera ver una firma o sello de la junta directiva o la administración de la asamblea que se yo pero no tiene nada o sea es como si yo imprimiera un papel de eso una carta y se las muestro a ustedes tratando de engañarlos así de patéticos están ahorita los diputados tratando de limpiar su imagen pues ahora los salvadoreños que ya han despertado les están exigiendo en sus redes sociales que den explicaciones pero hay algo bien importante por lo menos el diputado william soriano tuvo la valentía ante toda esta situación que en las redes la población ha estado y sigue solicitando con palabras ya subidas de tono una explicación de parte de los diputados tuvo la valentía el diputado william soriano que del resto dos tres más creo pero cuarenta y pico incluyendo al presidente de la asamblea y la actividad Ernesto Castro que escogió al canal doce para dar unas tibias declaraciones que en lugar de dejar conforme a la población todavía enardeció más a la gente sobre este dinero que ellos ganaban y que todavía ganan bastante porque bajaron hasta 11 mil 300 me parece lo que es el presupuesto pero siguen ganando un salario pero la gente les está pidiendo explicaciones y les está pidiendo transparencia pero saben que los 54 diputados de la bancada se han puesto de acuerdo para entre todos cubrirse las espaldas y nadie está diciendo nada ninguno está respondiendo a la población y nadie quiere hablar quieren dejar que esto simplemente pase por aquí les voy a poner algunos comentarios que les pone la gente exigiéndoles transparencia la forma en que responden estos disques diputados del pueblo es que borran los comentarios que les ponen esos salvadoreños que votaron por ellos o sea ahora ya no nos necesitan solo nos pedían el voto y ahora que la gente votó por ellos ya no la necesitan así son así se comportaron antes los de arena y el fmln y vean ahora como han emulado hasta la misma actitud solo vean este comentario que yo le puse en instagram al diputado cristian guevara donde de manera respetuosa solo hice un comentario irónico porque se están dedicando últimamente a poner tontera y media en redes sociales nada que ver con el que la gente les está exigiendo que hablen donde están los letes voy a poner los letes para leer este mensaje que le ha escrito este este youtubers eh daniel merac se llama bueno él escribió ustedes creen que es mejor hablar sobre las plazas fantasmas de la asamblea no son más importantes los hijos y poner videos sentimentales en instagram para impedir el tema a él le hace ese pues no sé si es como pregunta o como comentario y que contestó cristian cuenta imágenes bonitas que mensajes cristianos para disque lavarse ellos su dignidad o parecer cristianos ante la gente entonces yo le puse ese comentario con respeto sin usar ninguna mala expresión obviamente y a los segundos ya lo había borrado el diputado y no sólo el mío sino que todos los comentarios que yo vi que estaban exigiéndole una respuesta sobre este caso del despilfarro pues ya los había borrado así le responden al pueblo era de esperarse que muchos salvadoreños están indignados y decepcionados con estos diputados porque después de que se les dio la confianza ahora ellos así le responden a su gente pues bueno la decepción no termina ahí porque los hackers y activistas políticos de ciberinteligencia sb hicieron un hackeo de la base de datos de la asamblea legislativa obteniendo una lista de todos los asesores que ellos han contratado y todas las personas que han contratado con ese dinero y yo quería ver ese listadito pero si no no se lo era ver Mario Rogel Cavaradosi y así se se llama en su cuenta me imagino que es en Instagram Walter no en la red X quizá Walter Osvaldo Barriza y del Parlamento Centroamericano bueno la verdad que mejor sigamos escuchando a este señor porque no sé cómo explicarlo del presupuesto que les entrega la misma asamblea resulta que hay varios diputados que tienen familiares trabajando para ellos tienen fotógrafos un montón tienen también quien les maneje redes sociales un montón de gente dedicada a eso y tienen hasta edecanes contratadas pero acá a estas edecanes no las están usando para nada ni para potenciar ninguna imagen ni para ningún programa de marketing o proyecto de marketing pero ya todos sabemos para qué están ahí lo peor es que ellos antes de ser electos para engañar a la población decían que ellos no iban a necesitar tantos asesores como los de Arena o como los del FMLN que ellos eran capaces eran profesionales y que no iban a necesitar básicamente casi ningún asesor y véanlos ahora cómo se tienen que tragar sus palabras en nuevas ideas los diputados electos son perfiles muy capaces muy profesionales que tampoco no van a necesitar de tener a la par a 20 asesores porque entonces mejor el asesor se hubiese lanzado de candidato a diputado si es que ellos no pueden hacer nada si esto únicamente demuestra la incompetencia en la cual también los diputados han estado acostumbrados a operar y algunos dirán pero ya sabemos cómo es la oposición que se inventa cosas de seguro se han de haber inventado esta lista bueno para empezar los hacktivistas de los que estamos hablando que es ciberinteligencia SB no se han caracterizado por ser personas políticas o por buscar fines políticos sino únicamente por hacer hacktivistas o sea son activistas hacker y que bueno interesante porque aquí va a explicar Daniel sobre a qué por qué a qué se dedican hacerle el bien a la población de que conozca la información que está detrás de estos personajes y en segundo lugar un empleado de la misma asamblea legislativa fue el que reveló que esta información era real porque cuando salió a la luz esta lista de personas que están o que figuran entre los asesores esta persona este empleado salió diciendo que por qué le habían filtrado sus datos personales que era un delito filtrar sus datos y que todo el mundo le estaba conociendo sus datos personales en lugar de decir esta lista es falsa pues él se molestó porque filtraron su información entonces básicamente dio lugar a creer que esta lista es real y lo que también delata a los diputados es que todos están guardando silencio se pusieron de acuerdo para ya no decir nada ni contestar incluso a las cosas que les preguntan los periodistas dan unas respuestas vagas ahí sale Ernesto Castro que hasta se traba para hablar y que le gana la ansiedad a la hora de hablar eso es típico de un mentiroso que no haya ni que decir ni cómo justificarse y tal fíjense que al respecto con relación a esto he visto que los señores diputados han han seguido con sus actividades y vea aquí tiene a este señor al que acaba de referirse Daniel que pues están en todo lo demás en otras actividades con los candidatos y candidatas a magistrados propietarios por lo cual solicito que pase al salón la licenciada Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez desarrollando de lo más normal las actividades en la casa del pueblo en la asamblea legislativa bajo la vista de los salvadoreños que se dedican a ver el canal legislativo y a escuchar la radio nacional que son las fuentes que también cubren de hecho pues estas actividades sobre todo la radio legislativa y la televisión legislativa entonces vemos como cierto no están como dándole prioridad también al tema de aclarar todo lo que se está diciendo las personas que figuran en esta lista por ejemplo algunas edecanes hasta han borrado su cuenta de instagram para que nadie les esté diciendo nada cuando lo normal sería hacer un comunicado y decir esto es falso que yo estoy recibiendo dinero de la asamblea esto no es así por favor la gente a mis seguidores no les crean porque esto es falso y mostrar pruebas pero nadie lo quiere hacer todos están calladitos recuerdo que hace un par de meses subí un video donde les decía que los diputados habían actuado de una forma muy mal intencionada cuando se quitaron aquella protección que tenía la constitución de la república para que una legislatura de la asamblea no pudiera hacer cambios a la constitución a su antojo tenían que primero anunciar los cambios luego ir a votaciones y la gente decidía si esos cambios se llevaban a cabo pero en un principio mintieron para poder quitarse esa protección y ahora ellos pueden hacer los cambios que ellos desean a la constitución de forma arbitraria es este video lo pueden buscar después para constatar lo que les estoy diciendo pero sigamos ¿Sabías que una familia gasta tres mil quinientos quetzales al año en consumo de garrafones? Eso es allá en no me preocupa amiga porque eso es en Guatemala no este sigamos está interesante el tema y aquí hay más hay más sobre esto que estamos tocando el tema de los diputados y cuando uno llega por ahí dice espérame un segundo esos son los diputados y las diputadas super y todas estas personas ¿quiénes son? mi universo era un desfile de modas que usted dice pero a mí esto ¿qué es? yo ahí si haría reformas grandes asesores volados Natán usted que ha ido por ahí sabe que no estoy mintiendo o sea está más sofisticada la que anda tomando la foto que la que está entrando en un curul y yo me pregunto ¿y de dónde? pero bien ese será tema para otro día Noticias en tiempo real los diputados siguen escondidos sin dar la cara al pueblo salvadoreño y el daño más grande se lo hacen al presidente Nayib Bukele porque dañan su imagen y la del partido nuevas ideas las fuertes críticas no se han hecho esperar la abogada Tania Pastor el analista Giovanni Galeas y muchos activistas que han apoyado el partido nuevas ideas desde antes de su fundación se encuentran decepcionados y le están dando con todo a la bancada Cian por esta nueva polémica recuerden diputados de nuevas ideas somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos y recuerden que cada palabra que dicen tiene consecuencias y cada silencio también y acá vemos escuchamos como un poquito como que si está con hoy que estoy con los audífonos yo lo vi normal en la televisión a través del youtube a usay youtuber pero hoy que lo estoy escuchando acá en el pan con charamusca detectó que su voz está bastante quebrada y eso en parte es porque ha estado y está pasando por un duelo muy difícil recientemente falleció su querida madrecita así que va para él nuestro más sentido pésame y pues así es la vida no nos toca seguir en los medios seguir produciendo el material aun cuando estamos atravesando tal vez situaciones muy duras muy difíciles van a entender van a entender que nosotros si somos diferentes que con nosotros no van a poder que con esas viejas tácticas de maletines negros de prebendas no le va a funcionar olvídense ya de eso pues esto que está diciendo cristian guevara es como le digo el discurso que todos nosotros les compramos a los diputados de la n a los diputados del partido nuevas ideas y si de ser cierto todo esto que se está diciendo que han transmitido este despilfarro de dinero realmente el daño que le han causado la imagen de el partido nuevas ideas y por supuesto también al líder del partido político nuevas ideas el presidente Nayib Bukele quien pues usted sabe cómo ha desarrollado un proyecto político el presidente y no es posible que estas personas que aprovechándose del momento coyuntural de la figura el liderazgo del presidente Nayib Bukele que podrán haber muchos detractores y pueden y hay miles y miles si no es que millones de personas que están agradecidas con el trabajo del presidente Nayib Bukele algo que podemos también notar en el presidente que no es el caso de estar comentando sobre el actuar del presidente porque lógicamente estamos viendo el tema del silencio de los diputados es que cuando hay que aclararle al pueblo una situación el presidente no espera uno dos tres días inmediatamente viene y coordina cadena nacional de radio televisión y redes y explica y dice bueno sabemos que esta bueno incluso cuando me acuerdo cuando la época de la pandemia que le tocó afrontar a finales del 2019 y dice bueno estamos ante algo incierto nunca antes vivido por la población vamos a tomar estamos tomando decisiones que probablemente no sean las adecuadas dijo él yo bien recuerdo que habló y dice en una batalla las estrategias o sea que uno probablemente no sepa que estrategias o que hacer para decirlo así más claramente pero dice que es peor quedarse de brazos cruzados y no hacer nada que por lo menos actuar y que tal vez sea totalmente equivocado el proyecto o el proceso o la estrategia que sea totalmente no la más adecuada en aquel momento pero vean o sea que un líder venga y te diga pues probablemente nos vamos a equivocar probablemente vamos a hacer una inversión millonaria y este dinero pues no va a ser pero que si con el bitcoin pegamos y hacemos que lo que se invierte ah no pues si si cuando hay probabilidades que haya una derrota que haya una pérdida que haya una pérdida de dinero de lo que sea ahí todo el mundo dice no pues la decisión la tenés tú y ahí pues ahí ve el que decide eres tú viene el líder y dice lo hacemos pero cuando ya revisan y ven que aquello pues ha resultado en un negociazo ahí todos aplauden y ahí si todos somos Nayib Bukele entonces por ahí va la cosa yo creo que no tienen ni la mínima pizca de la sutileza de la habilidad política que tiene el presidente Nayib Bukele estos diputados la verdad por más que insistan con nosotros hoy vamos a demostrar y va a volver a quedar claro de que nosotros no somos tapadera de nadie porque somos servidores públicos eso es lo único que somos porque nuestro partido es honesto y es diferente a los ejemplos que tenemos del pasado aquí no va a venir nadie a decir todos somos Norman ahí están los Normancitos y ellos mantenían la política de la gobernabilidad comprada a mí ni a ninguno de mis compañeros de la comisión y mucho menos a ningún compañero de la bancada se le ha cruzado por la cabeza ir a pedir un tan solo dólar a casa presidencial o a una gremial o mucho menos a una embajada para venderle las decisiones y muchas de ellas en contra del pueblo salvadoreño que no se les olvide que aquí en este espacio justo el primero de junio estuvo nuestro presidente Nayib Bukele diciendo que ese día comenzaba la guerra contra la corrupción desde este lugar que fue el epicentro y la cloaca de ratas y corruptos pues a ese mismo lugar que vaya el presidente y que lo saque de verdad porque es indescriptible no perdonable lo que ha pasado décadas mi reconocimiento y admiración al presidente de nuestro partido Chávez Habla y a usted presidente Ernesto Castro por haber cometido esta institución la peor evaluada del país en una institución que ahora tiene prestigio y credibilidad ante todos los salvadoreños y ante la comunidad internacional por justo las acciones no es que de verdad y todavía hay más material de lo que está diciendo Cristian Guevara pero da pereza estar escuchando vamos a a lo siguiente a otro punto la gente está esperando que se le resuelva completamente el caso de COSABI cargo de vicepresidente de la junta directiva ¿cuál es el motivo? el motivo de la visita a la embajada de los Estados Unidos en El Salvador es para presentar un escrito en el cual le estamos solicitando al señor embajador nos pueda proporcionar información de si es cierto de que 35 millones que fueron depiados de la cooperativa por el gerente general que en estos momentos fue capturado bueno hace un par de días fue capturado en Panamá están realmente en los Estados Unidos y en Alemania y hacemos esto porque el día 9 de mayo de este año el señor fiscal general dio una conferencia de prensa y valga la resistencia la única conferencia que ha dado respecto al caso COSABI ahí manifestó de que este dinero había sido llevado para Estados Unidos y Alemania eso básicamente pues es el motivo de la presencia de nosotros aquí en la embajada solicitarle al señor embajador que nos proporcione información de la veracidad de las declaraciones del señor fiscal y que si este dinero se encuentra en los Estados Unidos de América pues pueda ser repatriado para El Salvador y así poder satisfacer un poco la necesidad de los afectados de COSABI ya que sabemos de que no son 35 millones los que tiene la cooperativa es mucho más dinero son aproximadamente 250 millones de dólares casi los 300 millones de dólares que 35 salieron y lo demás ahorita la superintendencia del sistema financiero nos tiene secuestrados administrándolo ellos como ellos quieren y haciendo la propaganda cuenta de que nos están regresando el dinero y la verdad es que no es así ahorita el mecanismo que han empleado para poder retribuir el dinero a los afectados no cumple pues con los más mínimos estándares pues de de querer entregar ese dinero simplemente es un show pues porque en las capas con las cuales se ha actualizado la superintendencia prácticamente no hay afectados nosotros estamos en un nivel de arriba de 25 a 200 mil dólares la gran mayoría de afectados y unos pocos más pues que tienen arriba de esas cantidades así es que eso básicamente pues es el motivo del cual nosotros nos hemos hecho presentes aquí en la embajada de los estados unidos bueno eso es en relación a este tema de COSAVE amigos gracias por estar pendientes de el programa de pan con charamusca le solicitamos a ustedes la colaboración que se suscriban al canal si todavía no se han suscrito también que dejen un like en este y todas las emisiones que tenemos de el pan con charamusca esto nos va a ayudar a que podamos llegar a mucha más gente de eso se trata todos los días haciendo el show de un pan con charamusca así que de verdad muchísimas gracias les agradecemos hasta la próxima ¡Gracias!